Yeah Andy Yeah, 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 yeah Oye P.O.T.A. Poesía Callejera Hablo con Dalkiel toda la noche por WhatsApp Se siente la vibra cuando el poeta en la casa J Balvin me dijo que yo soy el de la guasa Romeo me ama como al conguero a la jasa La gente me mira y a los fokers me amenaza Los niños cuando me ven corren y me abrazan Sus padres me dicen que da más fe y se pasa Tiene envidia acumulada y su carrera atrasa Poesía siempre cumple cada meta que se traza Si las cosas son pasajeras el tiempo la desfasa No comparen el sabor del mea al plato de la casa Voy pa' arriba como un cohete de la NASA El carro tuyo parece un cienpie K.O.T.A.N.P.I.P.O.M.E. Geno y loco como Kanji West Se pegó con qué más pues Chancho y Mali son el nuevo set Desde Menor en la calle José Le doy bebida al que tiene sed Millonario por siempre seré Un tipo normal siempre fresh Sin paquete de fedar express Las mujeres la tuve de diez en diez Pop y guau 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 sean yes Yes, 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 yes Dicen que eres M.A.N.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P. por siempre seré, un tipo normal siempre fresh, sin paquetes de fuedar express, las mujeres las tuve de 10 en 10, papi guau 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 sean yes, 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 el poeta la saco otra vez, me bailas y te duelen los pies, esto es como jugar a las herres, siente como que si fuera un test, yes, Tybee, Tybee, rompe, yeah, 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 bocina, boy, Trilor, yes.